En un ratito nada más, en minutos, se viene, en nuestro periodista de espectáculos. No saben lo que fue el dispositivo de seguridad que estuvo por acá por el canal, eh. Montar, montar. Ay, por favor, en un ratito lo que se viene. No, 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 impresionante. En instantes también se vienen las bebés. ¿Qué pasa detrás de bambalinas? A los vestuarios y devolverme la tanga que se desfenestran. Las bebés, tú vas a conocer tres bebés uruguayas que se matan en los camarines. Le vamos a mandar antes de todo esto un saludo enorme a Sergio del Pino, de la Granja San Francisco, que ahí encontrás toda la atención personalizada. La mejor opción para tu evento es la Granja San Francisco. Exactamente. Si querés, te podés comunicar al 312-064-099-684-771. Bodas, cumpleaños, reuniones empresariales. Así que un beso ahora a toda la gente de Granja San Francisco, que está espectacular. Y ahora sí, eh. Tengo miedo. Ahora llegó el momento. Ay, Dios. Porque vos querés, ¿qué programa querés vos? Yo quería un programa de, no, yo quería un segmento de espectáculos, pero vos nunca quisiste tenerlo. Bueno, yo quería un espacio de terror en el programa y vos tampoco me dejaste. Bueno, ya, pero encontramos la solución y tenemos dos en uno. Exactamente, porque no solamente va a hablar de espectáculos, sino que va a matar a Sergio Pueblo. Ahí viene ingresando la policía. Ay, por favor. Lo acaban de dejar. Ay, no me gusta nada esto. Me da un poco de miedo. La verdad, venís a visitar. Ay, por favor. Capá que le podemos brindar un aplauso. Un aplauso grande a Marcel Hannibal. Está set. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué tal, Marcel? ¿Qué tal, Marcel? ¿Cómo te va? Tengo un poquito de miedo. No, pero te juro que no será aparte, aparte te cuento. Hay dos francotiradores, ¿ves allá arriba? Sí. ¿Aquién que está saludando? Sí. Bueno, y esa está con nosotros, ¿viste? Ah, ¿qué tal? Cualquier cosa que se ponga mal, yo me toco la oreja y él le da el miedo a la cabeza. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué tal, Marcel? ¿Cómo te va? No, 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 no. No puedo hablar de mí. Te tengo que sacar la máscara. Sí. Ay, ay, ay. Sí. Cuidado. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Bueno, eh... Está como un poco agitado, ¿viste? ¿Qué cosa tenebrosa tenés para contar? No, traje, te digo, la lengua filosa y sin pelos. Ah, qué lindo. Y de entrada nomás quiero de una decírtelo. A ver. Me voy a referir a un conductor de televisión. Ah, mirá. A uno que no tiene carisma. Que se cree gracioso y no le queda bien. Bueno, si vas a hablar de mí, me toco la oreja y te partan la cabeza. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Me estoy defendiendo a Rafael Villanueva. ¡No! ¿Qué dices? No es fino, es re grasa. No es grasa, che. Para mí buena gente. No, para mí tampoco es grasa. Aparte lo quiero mucho. Así que por favor. Es re grasa, re grasa. No es para nada fino. Aparte con esa voz chillona que tiene que ni él mismo se le soporta. Es re empalagoso. No lo puedo ver, de verdad. Por favor, ¿qué grasa? No puedo hacer televisión. Te pido por favor que es mi amigo, es amigo de todos los productores del programa. Dejá coger que llega a terminar. Hay cosas que vos no sabés, hay cosas que vos no sabés. Un día grabando por un programa de televisión, estaba entrevistando yo a la estrella de Mónica Farro y cayó este meteorito llamado Rafael Villanueva y muy suelto de lengua y de cuerpo me dijo ¿Qué haces, topo? ¿Qué es un topo, es eso? ¿Topo? Al revés, Karina, por favor. ¿Qué haces, topo, me dijo? ¿Sabés qué hice yo? ¿Sabés qué hice yo? Me callé la boca porque soy correcto, soy correcto, pero me callé hasta hoy. Hasta hoy que estoy haciendo terapia y mirándote a la cara, frente a la cámara, haciendo terapia, digo, Rafael Villanueva, ¿cómo andamos por casa? No, 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 no. No habla más. Por favor, te pido, por Dios, que no hable más. No vamos a quedar sin amigos así. Bueno, pero Fante y yo somos amigos. Pará, ¿tenés alguna cosita más para contar? Me encanta. Ay, Dios mío, esto va a terminar mal. Después de la espina viene la rosa. Te quiero bueno. Yo estoy tan bueno, estoy tan enamorado, porque, ¿sabés qué? La flor de la noche va para el hombre más sexy, más lindo, más buen mozo de la televisión uruguaya. Por el que se me cae en la baba, por el que me da gusto. Marcelo, está contada. Yo sé que estoy divino. Vos sos un poquito lindo. Tenés que cortar con la cirugía, negro. Gaspar, basta, basta. No estoy hablando de vos exactamente. ¿De quién? No estoy hablando de vos. Mariano López. Marianito López. El que me dejó una vez por Victoria Rodríguez. Y después cuando yo cuento, cuando yo digo que entre él y yo pasó algo, nadie me cree. Pienzan que estoy loco y yo no estoy loco. Yo estoy bien, porque yo me manejo con la verdad frente a la vida. Está, 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 está. Pará, Hannibal, pará. A ver, funciona, a ver, ¿qué onda? ¿No hay hecho práctica de siempre antes? No, no, pero está, está. Está, vamos a cortarlo. Sí, cortala. Ya te veo. No, terminala. No, no, no. Una, una más. Una más. Una más. Son todos, son todos unos sádicos ustedes. Marcel Hannibal Dacet. Por favor, cuidado que muerde. Mirá que los labios son carnosos. Mirá sus labios, lo que sospecho. Gracias, les da. Bueno, y la última, la última, por favor. Lo estás tentando. Pero vamos a terminar con el amor. Sí. Un romance clandestino. No. ¿Qué nació en Punta del Este? Ah. ¿Te suena Jorge Seré? Sí, Superman Seré, el arquero nacional, el ex arquero nacional. Estás saliendo con una conductora de televisión. Sí. Que tiene los siete sentidos solo puestos en él. Ah. Ajá. Él le dice, funciona para mí, ya funciona para él. Sí. Y aparte está infiestada todo el tiempo. Está infiestada, se llama Mónica Agüí. No, no, no. No, por favor. Ay, por favor, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Ay, por favor. Sáquenlo, por favor. Ay, ay, ay. Por favor. Gracias. Muchísimas gracias por quedarse y del otro lado de la pantalla, en segunditos nada más, Marcele Hannibal Dacet, aquí con nosotros haciendo terapia de pareja. A usted que le gustan los chumeríos, va a conocer un poquito más de las parándulas uruguayas. Tengo miedo. No tenga miedo, que vos no sabe nada, me dijo. Bueno, agradecer a la Granja de San Francisco, que tiene una atención súper personalizada, encontrá la solución para tu evento, para el evento que quieras hacer, para el cumpleaños, reuniones empresariales, lo que sea, 312-006-4099-684-771. Gracias, Sergio Del Pino, es propietario de la Granja. Bueno, yo le quiero agradecer al Terri por Marcele Lacet, a Beauty Planet, que tiene un sistema de última generación en Europa, Thermage, que te saca toda la grasita que te sobra. Así que llamá que hay importantes descuentos. Cacho le vendría bien a nuestro cacho, ¿eh? Pero en un momento... Ay, Dios mío, tengo miedo. A mí me temblan un poco los cantos. Con todo respeto, lo quiero decir. Vamos a arrimarnos a Hannibal. Yo en el último programa sufrí y mucho quiero que lo sepas. La verdad que está bastante complicadito, ¿eh? Están dados de cuenta, sí, bueno, no le puedes tanto. Ah, la pelotilla. ¿Qué tal, Marcel? ¿Cómo te va? No, no puedo hablar, le pregunté, no puedo hablar. Está, pero bueno, está. Te voy a decir algo, te voy a no mandarte ninguna cosa que no me van a matar. ¿Me escuchaste? ¿Estás atadito? Te portás bien, ¿me escuchaste? Ay, por favor. Vamos a destapar. No, no, no. Más que una boca vamos a destapar una olla podri, ¿verdad? ¡No! A ver. Ay, la re... Está linda, cabrón. Es que es bueno en el pato de huele. Vamos a ir a la trompa toda colageniada que se hizo. Bueno. ¿Qué chumetele tenemos para hoy? Chumetele. Chumetele. Le voy a referir al conductor de televisión que tiene la peor dicción. Ay. Para, te dije que ya hablaba de mí, te iba a partir la cabeza. ¿Me está mal, cabrón? No. ¡Me está mal, cabrón, 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 cabrón! Las pales, escuchame. Vos al lado de esos, Rodríguez Taveira. Ay. Gracias. Me refiero a Rafael Goncab, ¿lo tenés? No, pero como Rafita es buenísima persona. No, para que es amigo nuestro, vino a cantar al programa, todo. Pero ustedes tienen un millón de amigos, te digo. Claro, obvio. Sí, es un amigo. Rafael canta horrible, pero es un amigo. Canta horrible, habla mal, se tranca. Yo me pregunto, con todos los canjes que tienen en el programa, ¿no tiene un canje para hacer un buen curso de dicción? Ay, por favor. ¡No digas eso! Aparte es hipócrita, ¿eh? Es hipócrita, es bueno, hay que decirlo. Hizo tener tres minutos de famas peleándose con Claudia Fernández, hizo un móvil para los profesionales. ¡No! Lamentable móvil, quedó patético. Es la frase de aquel triste paraguas, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo, sí, sí. Pasaba más vergüenza ajena que cuando Valle dijo que los argentinos eran unos ladrones del primero al último. ¡No! 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 Está, 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 tranquilo, te pido, por favor. Estoy tranquilo, pero voy a contar algo más de Rafael. No, 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 con tranquilidad. Por favor, me pongo nervios. Es que me falta dar a cáncer hacia Taduan. Ya habrá citado a Taduan, por favor. ¡Qué más! No voy a esta situación exactamente. Bueno. Te voy a contar algo de Rafael. ¿Pueden que Rafael es el rey de los amarretes? ¡No! ¿Cómo amarretes? Me encontraron amigos íntimos, muy, muy, muy íntimos de Rafael, Don Calves, que cuando van a comer, cuando van a comer, a la hora de pagar, ¿qué hace Rafael? ¿Qué hace? Pela la billetera, pela la tarjeta. No, mi amor, Rafael se va corriendo al baño, se escabulle, se va tacoñando al baño, ¿sabés por qué? Para no pagar la cuenta y además para retocarse el... ¡Ah, por favor, pará, 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 te callas, te callas, te callas, te callas, te callas. No pienses a inventar más cosas que Rafael es un amigo, por favor. No, 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 no. Nos vamos a quedar sin nada, esto es peligroso, de verdad. Está bueno. ¿No tenés una buena para contar, por favor? ¿Sí? Uy, que sea buena. Nada, vale, está de esta palo, va, dale. No me preocupes. Viste cuando es buena ya no te gusta tanto, a ver. A ver, a ver la buena, a ver. Una buena. Un embarazo. ¡Ay, mi amor, no te lo había dicho! ¿Omar Gutiérrez está embarazado? ¡No! Ni Omar Gutiérrez ni Rafael Concalves. ¿Quién? María Gomenzoro, la consentida, está embarazada Felicitaciones para María Gomenzoro ¿También traigo cosas buenas? Claro Y como yo veo que están confiando en mí Sí, otra buena, otra buena Me siento re contento, como usted me siento más relajado en que esté atado Voy a contar algo Un romance entre una conductora mañanera de la televisión ¿Y el relator de fútbol de ese mismo canal? ¡No! Voy a dar los nombres ¡No! 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 ¿Pero qué es el Julio Río con Petro Balenquist? ¡No! 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 Por favor, vamos a nuestro espacio Sí, exactamente Vamos a dejar a Marcel Gianni Valdacet que sigue matando gente Quiere seguir hablando Y nos vamos al espacio a este contrapunto A este contrapunto de dos personajes del fútbol uruguay Yo estuve con mi querido amigo Fernando Cabrera Yo estuve con el palillo Bancini, juez y parte Contrapunto de estas dos personalidades del fútbol Ahí va acá, terapeuta ¡No! ¡No! ¡No quiero que yo le pase el piso, no! ¡No! 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 Bueno, continuamos en Terapia de Pareja Montecarlo Televisión ¡Qué lindo! Todos los errores que tenemos cuando grabamos La verdad que la pasamos bomba Bueno, eso para que la gente vea que no soy tan perfecto, chicos Por favor Estamos tres horas para grabar por tu culpa Bueno, bien habla Bueno, amigas y amigos Llegó un momento Ahora donde todos los famosos empiezan a apagar la tele Donde a sus señoras le dicen Vayan a dar una vuelta con el perro Porque llega un momento de presentarlo a él Le dicen El perro no hizo caca, sacalo Sacalo, sacalo Por ejemplo, Orpi es uno de ellos Llega un momento de presentarlo a él Al caníbal Al caníbal de la farándula ¡Ay, no! El amigo Dacet Vamos a rimar ¡Bien, Dacet! Me parece que O te quiere dar un pico O quiere que le saques el coso No, no, no Ningún pico ¡Ah! ¡Salí, salí! ¡Ponelo bien, pobrecito! ¡Ay! Muy lindo Me hace boca Moria Kazan parece la boca ¡No! ¡No! Bueno Andá por la calle así vos Sí, míralo, míralo ¿Viste? Bueno Tienen un teléfono hoy No sé si me atrevería a comerlo Yo me como cualquier cosa, te digo ¡No! Lo tenemos clarito ya Me como cualquier cosa Esa ya es muy pesado No ¿Le suena a Freddy? Freddy, 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 Freddy Freddy, Freddy Freddy Mercury No, no, no Freddy Villarreal En los veranos se llama Freddy Se llama Orlando Petinati Para el gran público ¡Ay, por favor! No digas nada al licenciado Porque es amigo de nosotros Te lo pido por favor No digas nada al licenciado Nada más Licenciado Pero por favor Licenciado Tiene miles de estudios Que debe ciudad No, no Me amó de ese algo No, no, no En serio Un poco de respeto El tipo fue invitado al programa Hace tiempo hacia tele Vino al programa La rompió realmente Un crack Así que no nos metamos con él Porque ¿Cómo se nota que nunca trabajaste con él, Gaspar? Porque los que tuvieron esa terrible experiencia Lo quieren menos que a estornudo con diarrea Por eso te digo todo No, no, no Una vez le dije Después de dos fracasos en Canal 12 ¿Vas a hacer otro fracaso en el 10? ¿Qué hizo? Casi me comió crudo y me odió para siempre ¿Sabés qué le recomiendo yo a Petit Nati? Que aparezca una vez al año en televisión Que aparezca en la Teletón Porque la gente Por tal De taparle la boca De que no hable más Donan hasta lo que no tienen Mirá Me traigo la lengua Me gusta como antes No, no, no Donan hasta lo que no tiene ¿Podés creerlo? Sí ¿Sabés cuál es la última? Es tan pero tan egocéntrico Tan egocéntrico Que pidió que este año No se llame más Teletón Sino Petitón Mirá vos Mirá vos ¿Quién te ha visto quién te ve Petit Nati? Yo te pido Yo te pido por favor Que no te dirijas Estás escupiendo Yo te pediría por favor Que no te dirijas así Al amigo nuestro Porque la verdad Lo queremos mucho Te pido por favor más respeto Bueno, pero a ver Tirame una buena ahora No vos tirame No vos tirame flores No tirame flores Flores, a ver flores Flores, flores Una que esté bien buena Gaspar Bien buena Sí, sí, sí ¿Te sirve Patricia Wolf? ¡Bom! Sí A ver qué carita ponés Porque el bozón Lo voy a poner a vos Mijito Muy bien, muy bien Patricia Sudorosa Wolf Porque transpira como una chiva de mala compañía Estaría saliendo No digo, tras su separación de Danilo Brad Pito Astori Estaría saliendo con alguien Volvió a apostar al amor Y lo encontró Ay, está de novia Pero ese alguien Ese alguien, te cuento Según la ex mujer de ese alguien No rendía mucho en la intimidad No sé si me explico Si vas a hablar de mí Te pego unos moquetes Lo tuyo es más popular No estoy hablando de vos Sin embargo, sin embargo No rendía con la ex mujer Pero según Pato Él rinde muy bien Y muestra de ello Es la cara que Pato muestra Tan relajada en malas compañías ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Chelice! ¿Y se puede saber quién es? ¡Ay, pero por supuesto! ¿Cómo no se va a saber quién es? Yo tengo boca y agua Y esa boca es mía ¡Dios mío! Lo único que puedo decir para empezar Es que él es todo un caballero ¿Quién es? ¡Oh, por favor! ¡Por favor! ¿Qué dices? ¡Jáete a matar! ¿Quién será? ¡No le pegues así! ¡Ah, por bien, amigas, a mí nos llegó el momento de despedirnos No, sin arte agradecerle Antes agradecerle a toda la gente que hace posible que terapia... ¡No se olviden, eh! Terapia arroba montecarlo tv punto com punto hoy Escribinos que vamos a... ¿Vos a chatear y no puteadas, eh? Por favor, eh, bueno... ¡No, no relajen! Hablando de puteadas llegó el momento del... ¡Ay, no! Tiembla la gente Ahora sí Vamos a rimarnos, ya está, ya ingresó Marcel Hannibal Dasset Que sale en la revista, sale en todos lados Se tiene una prensa bárbara La vimos en páginas de internet En páginas de fotográficas, todo Se tiene, se tiene, se tiene, hay como miedo en el estudio porque hay varios acá que están... Con el chuchito, ¿no? Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? No puede hablar ni... No, 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 no... Marcel, yo te quiero, pero ya con el piquito me tenés un poco... Me provoca, me provoca... ¿Cómo que te provoca? No, no, nada más hago esto, mirá... Y qué más querés Ni idea, está todo Me sobra Bueno, ¿qué chumerios tenemos, chiquitín? Muchos chumerios Muchos, muchos, muchos Uno de un amigo tuyo, Gaspar Amigo mío, ¿quién puede ser? Que tiene como seis nombres ¡Seis nombres! ¡Ah! Ah, lo tengo Sí Maxi de la Cruz Maxi de la Cruz Tiene... Arturo, tiene como seis nombres, ¿verdad? Fausto Fausto Te mando un peso grande, Maxi Bueno, ¿y qué pasó con... ¿Viste que la gente de Canal 12 no la dejan concurrir a programas de otros canales? Sin embargo, estuvo el guía show entrevistado por Verónica...